Chavos, bienvenidos a Papuchelot Chavos, hoy vamos al parque Olimpia y me compré una bicicleta y ahorita nos vamos a contar cómo me pude lograr comprar esta bicicleta Chavos, al final del video les voy a enseñar mi cabello como está Chavos, y ahorita les voy a enseñar cómo subimos las bicis, acompáñenme Chavos, pues ahorita les voy a contar la historia de cómo compré la bicicleta Chavos, pues compré la bici que yo estaba vendiendo gorras este 14 de febrero en la página de mi hermana Mar.mx Y así fue como yo compré mi bici y mi mamá me puso otra mitad Y así fue como compré la bici y todavía me quedan dos gorras por si ustedes me quieren comprar Vayan a seguir la página de mi hermana Mar.mx Chavos, y ahorita nos vemos en el parque Chavos, pues estaba cerrado el parque Olimpia y nos venimos por acá, vean al papagayo Chavos, aquí vemos el papagayo Y estoy ubicado frente donde antes cuando no había el coronavirus, donde hacían las ferias Y a ver si un día vengo para grabar para allá, a ver si me dejan entrar Chavos, y aquí voy a manejar mi bici, que es como les conté Aquí vamos a manejar en el papagayo, aquí veo mi bici, vean Como todavía no la sé manejar, la uso con llantitas de seguridad Chavos, ahorita vamos a echarle la bici, acompáñenme Y aquí hay un avión del papagayo, vengan, vean el avión Está bonito, se vean colcholado, vean, está muy bonito el avión Y vean acá, esto es un barato, vean Vean, chavos, está muy bonito Me echas unas clavadas ahí, no chavos Ah, no se crean Chavos, pues cuando quieras que no haya hecho una vuelta, vean Solo llámeme Ah, no se crean, chavos No se crean No se crean No se crean El corazón Me agoneme ¿icho de la vecí? Esa es un cabrón